La cara abajo, venga. Venga, va Nubén, va. Gordo, si no podemos matar tú. Foto, foto al salto. Bien, 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 bien. Gracias. Bávila va. ¡Barrero, barrero, barrero! No, 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 pero adelante, 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 adelante. No, 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 no. ¡Bien hay Juli! ¡Barrero! ¡Barrero! ¡Parrero! ¡Barrero! ¡Vamos a rayos! Ya llevan las cuotas parecidas a las mías, o sea, no son iguales porque las mías son los tacos de aluminio. Ha habido un pequeño fallo de logística y por eso ha habido una pequeña pausa, perdonad. El nuestro sí. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! Me ha visto y ya está adelantado, quita esto, como siempre, aquí nos ha adelantado esto, se ha pegado, qué coño pasa aquí, ya. ¡Ah, me han agarrado el tobillo, chavales! ¡No me han agarrado el tobillo! ¡Madre tuya! ¡Patada! ¡Venga Adriano! ¡Venga Adri! ¡Bien! ¡Venga por otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Adriano! ¡No sale, no sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Vamos, subo! ¡Vamos, subo! ¡Aquí va, aquí, va, aquí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien visto! ¡Osito, el culo más bajo! Colócalo bien, Paco, que tú sabes. ¡El culo más bajo! ¡Va, Ávila, va! ¡Venga, abajo! ¡Venga, David, tú puedes! También no tenía que ser espirier. ¿David espirier? Es uno. Ah, sí, va. Paco es... Ocho. Paco es ocho. ¿El 32 quién es? ¿El que está en medio? ¡Bajacito, bajacito! ¡Vamos, Ávila! ¡El bajito del todo! ¡Va, Dios, va! ¡Con él! ¡Avila! 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Con él, con él, con él! ¡Con él, con él! ¡Venga, Dani! ¡Por casi se escapó! ¡Va, va, va, va! ¡No, Olaya! ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado por qué? ¿No se ha capitado? Yo tampoco. ¡Mejor ahora, Ávila, venga! ¡Avila! ¡Puto Olaya! ¡El Olaya tiene buen físico, eh! ¡Avila! ¡El que... ¡Avila! 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 ¿Quién? ¿Olayas qué número es? Eh... ¡Uy, Olaya! Pues ya sé ese talla al fondo. Sí, ya sé quién es Olaya y sé dónde está, pero no me sé el número. Me sé el de medio equipo, pero... Me sé medio equipo, ya va a ser un poquito. Medio, medio, medio... No, un cuarto. ¿Quién es tallero? El Juli. ¡Uy, por qué Juli está ahí! Son a 15. Sí. ¡Venga, Juli! ¡Venga, Juli! ¡Venga, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Buena la presión! ¡Bien, Chico! ¡Bien! ¡Adriano! ¡Adriano, muy bien la presión! ¡Bien! ¡Bien, Adriano! Muy bien, Barrero, muy bien, eh. ¡A ver si me encanta ahora, me mete eso! ¡Bien, Campi! ¡Bien! ¡Bien, Campi! Se tienen pasos y carras, practican las barras hablan yo por ese momento. A 5, pero ahí tiene… Claro… Nome, precior. Obvio, que no ven de ahí. Esa mierda patada, doyos No, pero la han cogido Sí Entre fuerte y flojo Venga, vamos, Agustín Mira, Agustín, mira, Agustín ¿Ha pitao? Ah, bueno, lo único que luego... ¿Qué coño ha pitao? Torres, tío Me cago en la hostia puta La pierna muy buena Hay muchas maneras de hacer Han jugado desde el suelo Venga, ya Mira, Osito ya se está mostrando Pa'l Río Al agua No, no Pues no sé si habrá sonido, la verdad Porque hablar hablamos poquito ¡Vamos! ¿Y Santi? ¿Cuál de todos? El que está en el banquillo ¿Rondajo? Pues por ahí purulando Barrero, más atrás Mucho más atrás, barrero Basta, no sale, no sale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Dentro! Buena patada Yo era que para mí Voy a enseñar Y mi marondajo BABILABAC Panjajo 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 ¡Gracias! ¡Arroyo, Judo, venga! ¡Vamos, Arroyo! ¡Venga! ¡Vamos, segunda! ¡No, no! ¡1, 2, 3, 5! ¡Qué es lo que está haciendo con Ruyo, Judo! Con el tocho. ¡Vamos Rubén! ¡Está la vuelta! ¡Vamos, Judo! ¡Vamos contra el 3! ¡Va, con él, con él! Tengo la velocidad de coger los pases... Vamos, Jesús... Vamos, Jesús... ¡Va! 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 ¡Ya lo puedo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien Rafa! ¡Bien! 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 ¡Venga Cito! ¡Muy bien Rafa! ¡Te doy los papeles Rafa! ¡Vamos bien! ¡Rafael español! ¡Arriba! ¡Arriba Dani! ¡Arriba Pablo! ¡Rafa el español! ¡Nacionalización! ¡Vaya placa abajo! ¡Venga! ¡VVAY! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡V Between 0ents! ¡Ven 마! ¡Cu Anal! ¡Torre! ¡Placa! ¡Toda ya! ¡Ahí en mi lambda! Es que es como si hubiera sido como un camión, como un coche. Avila, Avila, Avila 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 A polé no salen, a polé no salen A ver, entre comillas, ¿sabes? Pero lo que... Pero este, esto es más... ¡Eh! Más, más contacto. Un poco más de contacto que... Capitao, capitao. ¡Venga, bien, Adriano! Mele... Mele, no. ¿Tuch? ¿Tuch para ellos? Puede ser. Adriano, abre el aire, el hueco está por aquí. No sé. Nuestra favor, creo. Mele para nosotros. Puede ser. Cambio. ¿No? Vamos. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? No. No. ¡Avila va! Hablo muy bien Madre mía Mover, mover, caer, caer, dar ¿Hablo? Este es puta madre ¡Ariano! ¡Rápido allá! ¡Mirando! ¡Doc! ¡Doc! ¡Vas para atrás! ¡No se puede saltar! ¡Avila! ¡Avila, a Vila! ¡Avila! ¡Avila! ¡Va, Ávila, va! ¡Avila! 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 Vamos a ver para coger material a la mitad. ¡Vamos, Ávila! ¡Va, Ávila, va! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila, va, Ávila, va! ¡Suelta el puto balón! ¡Ya ha pescado! ¡Pues, a pescarla! ¡Se ha tirado! ¡Tío! ¡Va, Ávila! ¡Va, Juli, va! ¡Va, Juli! ¡Va, buenos amigos! ¡Corre, güey! ¡Uy! ¡Corre, güey! ¡Corre, no! ¡Pero no! ¡Que sí, hostia! ¡Mira cómo corre, chaval! ¡Aparellos, sol! ¡Aparellos, sol! ¡Aparellos, sol! ¡Ya parla de la mano, sabes! ¡Ahí, amigos! ¡Ahí, amigos! ¡Aparellos! ¡Gracias! 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 ¡No pasa! ¿De las fotos de Snapchat se pueden pasar al Whatsapp? ¡Chico! ¡Arriba! ¡Mabila va! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! 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 ¿Te hay que configurar el Snapchat o el Whatsapp? ¡Bien! ¡Bien! ¡Han pitado golpe de ca... la madre! ¡Halo! ¡Vamos, Polilla! Eh... ¿Cómo se configura el...? ¡Pera! ¡Pera! Tío, es que no... 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 no No está, no está ninguna, para ella no está. No está, no está, no está, no está. No está, 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 no Mírale, si no puede andar el pobre hombre. Tío, no me jodas. Está grabado. Eso no lo tenéis que pasar, ¿eh? Queremos la copia, sí. Chuta al gordo y con el borrillo. Es por marcarlo. ¡Va, señores! ¡Va, roño! ¡Va, roño! Vamos a ensayar. Chuta al gordo. La de Gordini, ¿no? Tío, es que fue al parcarla, ¿eh? Ancha. Escucha, pero chuta al gordo y la corren uno. ¡No es! ¡Vamos, Ávila! ¡Sí,акс givea! ¡Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Bien, mañana! ¡Bien, bien! ¡Bien, barrenos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡A quién? ¡Al Juli! ¡Con él! ¡Con él! ¡Juli, tú puedes! No te desanimes. Al contrario, anímate, anímate. ¡Buenos hermanos! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Qué pena que no lo haya grabado! ¡Yo sí lo tengo grabado! El ensayo... ¡Muy bien! ¡Escuchame! ¡Brutal! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Muy bien! 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 no vale no vale no vale a ver, desde aquí parece que sí pero según la foto es cierto según el vídeo también, pero en la realidad cambia mucho ¡Va Ávila, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La meleche que me interesa la verdad! ¡Ávila, Ávila! ¡Ávila! 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 ¡Venga, arriba! ¡Uno! 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 ¡Vamos Ávila! ¡Ven y la va! ¡Arriba! ¡Apala! ¡Me gusta! ¡Esto sale más fácil! ¡Adrenalina a tope! ¡Vale! 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 ¡Esa adrenalina! ¡Vale! ¡Fuerte con él! ¡Esa adrenalina! ¡A ver cuando! ¡Bien! ¡Va! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Va bien! ¡Ven, Ávila, marca! ¡Chaval! ¡Suéltala! Es que soy subnormal Hoyos Sí, hoyos Este es nuestro famoso Bateador Equipo Men masculino Y nuestro famoso Pateador es Carrasco ¿Qué va a patear? No me jodas, no 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 Que no ha entrado Que no ha entrado Por desgracia, chavales No ha... La Carrasco ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila, va! Pero bueno, no os desaniméis ¿Llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Llevas el tiempo? Muy bien, Peter ¿Cuánto... cuánto vamos? ¡Vamos, 10-5! ¿Nos van ganando? ¿Nos van ganando? ¿Qué hago bien? No, digo, ¿cuánto vamos? Ah, 10-5 puntos ¿De tiempo? No lo sé ¿Nos van ganando? Sí ¡Va, Ávila, va! Esa pelota, mira la blanca Un puntito blanco Eso, eso... ¡Uf, qué mal! Atuch, ganas metros y no pierdes el balón Pues nada, muy bien Atuch Como dice así mi amiga... Hola Hola Barrero Virginia Barrero ya tiene comunicación Perdemos Debemos perder Ahora el suyo Y ya... Presión Una vez que ya somos iguales, presión Por eso hay que hablar ¡Va, Ávila, va! Ávila 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 Nuestro famoso saltador, que es el 7 Agus Agus Agus, sí ¡Ani! ¡Ani! ¡Aban! Menos mal te lo ha visto ¡Aban! 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 Mcusito! ¡Aban! ¡Aban! No sale, no sale, no sale. Sigue jugando a la ventaja. Venga, con él. Venga, va, una polla. ¿Han pescado? Sí, pero estaban en ventaja. Lo ha agarrado de la pechera. Alfonso. No, no tiene sentido. Ocho placaje alto con dos. No, no tiene sentido. Chavales. No sé si se van mandando las otras. Va, Santi, va. Se está cargando todavía. ¡Vamos, Ávila, va! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Cállate! ¡No me da la gana que se escuche! ¡No me da la gana que se calle! 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 ¡Rondajo! ¡Cállate tú también! ¿Qué? Que no digas nada. Sí, pero... Chao. Es que no tiene razón de ser esto, Cháll. Þú teich, ayer Gracias por ver el video.